Vamos a pasar a esta a esta noticia, esta noticia que estaba haciendo titulares en el día de ayer y gracias a Cibercuba. La compañía norteamericana Google cerró ayer 20 de agosto la cuenta del diario oficialista Granma en esa plataforma, lo que incluyó la desaparición del canal de YouTube, así como el acceso a los servicios de Analytics Google Play. Google Inc. es una compañía estadounidense y el gobierno de Estados Unidos considera que se trata de una exportación cuando una persona descarga un software desde nuestros servidores fuera de ese país. De acuerdo con las leyes de exportación de los Estados Unidos, es posible que las transferencias de aplicación de Google Play a países embarcados estén prohibidas. En consecuencia, Google bloquea las descargas en estos países, aseguró el órgano asesino del Partido Comunista Cubano. De acuerdo con las actuales leyes de exportación norteamericanas, las transferencias de aplicación de Google Play a países sometidos a un embargo comercial están prohibidas. En consecuencia, las compañías pueden suspender las descargas realizadas de estos países. El portal oficialista Cuba Debate también se quejó este jueves de que tal hecho ocurre a menos en momentos de interés informativo en Cuba y lo calificó de bloqueo. Sin embargo, las autoridades cubanas aseguraron que pronto abrirán un nuevo canal para Granma en YouTube y responderán y repondrán los principales contenidos. En el momento de suspensión, el canal de La Mesa Redonda, ustedes saben que La Mesa Redonda es una mesa de mentiras, ¿no? Acumulaban más de 19.000 suscripciones según Cuba Debate. La prensa oficialista también recordó que la red social Twitter suspendió el año pasado las cuentas oficiales de algunos de los principales medios de propaganda cubana. Aunque la Unión de Periodistas de Cuba ha calificado este proceder como guerra cibernet. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Los primeros que hacen una guerra cibernética contra todos los que dicen la verdad de lo que sucede en la isla de Cuba son ustedes, los comunistas. Y yo había pedido a esto hacía años y yo no entendía de cómo era posible que dejaran que estas personas dijeran tantas mentiras y estas plataformas no decían absolutamente nada. Entonces, yo creo que ha sido un gran golpe para estos comunistas, para estos medios que lo único que hacen es decir mentiras, porque ustedes lo han visto. Ahí se paró el general de ejército aquel a decir que la comida de la avestrua era lo mejor que se había, que había que comer, que el cocodrilo era la mejor carne. Eso es una gran mentira, una gran falacia. Mientras ellos están comiendo langosta, mientras ellos no tienen que hacer cola en ningún lado, mientras ellos no tienen que hacer fila para darle que comer a sus hijos, ni preocuparse por eso, entonces, bienvenido Google, yo creo que en este caso han hecho un buen trabajo, una buena labor, y yo le cancelaría todas las cuentas, todas las cuentas de Twitter, yo se las cancelaría todas, para que no puedan decir más mentiras al mundo entero, porque eso es lo que ellos son muy buenos, ellos te dicen una mentira tantas veces, repetidas tantas veces, que después de un tiempo pareciera verdad. Y eso es lo que han hecho, esa propaganda socialista, comunista, en el mundo entero, donde dicen que es la mejor medicina del mundo, donde dicen que es la mejor educación del mundo, y no tienen ni una sábana para tapar a un paciente, y todos los hospitales están desbaratados. Esa es las cuentas que ellos tenían, y ahora están siendo canceladas a través de estas plataformas de Google. ¿Y que vendrán más cancelaciones? Estoy seguro. Cada vez que hablen mentiras, que les cancelen todas las cuentas. Cada vez que digan algo que está fuera de lugar, que se las cancelen. Si hoy por hoy, Google, YouTube, Facebook, Twitter, cuando supuestamente alguien dice algo que no está en las pólizas de ellos, les cancelan las cuentas a las personas. ¡Gracias! ¡Gracias!